Estos hechos de vandalismo que se generaron ayer con estos hinchas luqueños, porque se enfrentaron ellos con la policía, generaron varios destrozos en un local comercial, se llevaron muchas cosas. ¡Policía, idiosos! Es de que he visto nadie. Delincuentes que serían supuestos integrantes de la barra brava Chancholigans del esportivo luqueño, protagonizaron varios disturbios, disparos de arma de fuego, daños materiales e ingresaron a una tienda comercial y se llevaron televisores y teléfonos. Los malvivientes atacaron con piedras a los agentes antimotines que intentaron controlar la situación. Los disturbios iniciaron la noche de este domingo al término del partido entre el esportivo luqueño y Olimpia, que se disputó en el estadio Manuel Ferreira. ¡Ale, carajo! ¡Ale, carajo! ¡Ale, carajo! ¡Ale, carajo! Y 3-16, ahora en la comisaría. ¡Ale, carajo! Ya luego del partido, los simpatizantes luqueños fueron escoltados por patrulleras policiales desde el estadio del Club Olimpia, con destino al estadio del esportivo luqueño. Sin embargo, en varias ocasiones, los barrabrabas descendieron del colectivo que los transportaba y se enfrentaron a las fuerzas del orden. Y fue así que llegaron hasta la tienda de electrodomésticos, ubicada sobre la avenida General Aquino Casi del Maestro, de la ciudad de Luque, donde rompieron la puerta de blindex y robaron los celulares y televisores. Ocurrió un hecho de vandalismo de parte de la barrabrada de Chancholigan. Nosotros estábamos con varios personales ya encabezados de llevar esta barrabrada hasta el esportivo luqueño. Y bueno, a medida del camino se comenzó a disuadir este grupo y bajándose y enfrentándose con la policía. ¿Se bajaron de los colectivos? Se comenzaron a bajarse el colectivo y ya fueron ya a fin de que el personal policial evite varios hechos. Entonces fueron perseguidos hasta que fueron desparcidos por el lugar a los barrabrabas. Este tipo de hechos violentos y delictivos ya son repetitivos en la zona. Y lo peor es que la policía se ve rebasada y ni siquiera puede detener a los cabecillas de estos grupos que protagonizan estos actos vandálicos. Hace menos de un mes se registró un hecho similar y afectó a un local de venta de celulares. En aquella ocasión, al menos cuatro supuestos barrabrabas se llevaron varios teléfonos de alta gama. En esa fecha, el hecho ocurrió al término del partido entre el esportivo luqueño y 1 de marzo por la Copa Paraguay. Demostrándose una vez más que no se trata de hinchas de clubes deportivos, sino más bien de delincuentes disfrazados de hinchas de fútbol.